Muy buenas a todos Aquí por seguirme con el let's play The Dark Sword Prepared to Die Las aventuras de Paki, la no muerte elegida Oh, oh, se ha iluminado todo Y va con su candelabro elegido también Iluminando las áreas Oh, oh Oh, 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 oh Está igual de ciego Que tú sin... de esto Ya, va por culo Vale, a Cruz Bueno Hombre, hay otro Bueno, ahí hay... El dueño del perro Si no ha llegado Tospe Precipicio, supongo Bueno, no No, por aquí era... Hay luz de abajo, así que tiene que hacer el camino Tiene que ser por abajo ¿Ahora que me tiene que tirar? Ah, no, mira, ahí está Ah, ahí está la rampita, ahí está Tan 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 Era por la derecha, ¿pueso? Por ahí Uy Si Me ha entrado miedo Por aquí Por aquí Si me he puesto a mi amigo, mejor Un puñazo Si, ellos no te ven, tú no lo sé Si, era por las caderas Tiro Es muy poco Ahí está Y aparte ya se ve bien Vamos a poner el cubito Un poquito Y miras por el precipicio De árboles, creo Y agua Esos árboles, después vamos a llegar allí Es una zona opcional que no hay realmente nada, ¿vale? Pero se puede llegar Bueno Supongo que será por ahí Por aquí no habrá nada No, ahí te invade el bicho Si está en humano Ja, ja, ja Soy una muerta Te invade El paladín Jenkins Oh Con su garrote Paladín Jenkins Si te lo cargas creo que te da el garrote Y la armadura está Después tirada por ahí Oye, es Más curillo, pero Como fuera normal Básicamente no te alumbra más Vamos a quitar el hombro un poquito más ¿Vale? Pero Hostia puta Cende el suelo La mano ahorita Voy a quitar Las almas que tiene Con el frasco, digo Pues se cambia Que alma que hizo Si la abajo del frasco cambia Objeto Ah, vale Esto dice Eso Dime el inventario Bueno, es que he visto armas Y he visto armas Puede tendrá que salir otro Dicho eso seguro Ahí hay uno Eh Ahí tiran flechas Flechero Muy bien No He Se ha visto El No La ¿Deja? ¿Deja? Creo que está lleno de bichitos de esos. Ah, no, aquí están los chiquitines. Sí, aquí están los chiquitines, que son todo graciosos. Nooo, estaban rezando o algo así. Oh, oh. Vale, está la tita o está la mita. No sé cuál es la que cabe decir. ¿Cómo se llama? Tita. Es de mina. Vale, es del suelo. Si no me he equivocado, creo que así. Oladita, me voy a haber protegido. Por eso, señores, cuando vaya a las cuevas no hay que romperlas. Son buenas. Almodel. Mira el chiquitines. ¿Has visto? Los bebés. ¿Me atacan? Sí, me atacan. Creo que dan daño, pero... ¿No dan armas? Sí, dan poquito. Es que hay mucho. No es... Esos bebés son su... son plaguillas, eh. Hombre, ahí arriba unos papillos. Mira, son tus amigos. El que mataste antes. Bueno, el que mataste como jefe. ¿Es igual de 8? Claro. Un poco. Bueno. Vámonos. ¡La plaga! No hay que estirar lleno. ¡La plaga! Sí, sí. ¡La plaga! Sí, sí. ¿Eso es infinito o no? No lo sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy. Son dos tíos Mira, ¿no? Ahí están los chiquitillos chapoteando en el agua ¿Pero llegan al fondo? Sí Ahora no, bueno, es un ojero No ha caído el pa... ¡Ah! Un chiquitillo chapoteando en el agua Sí, sí, sí Es mejor pesado que por otra cosa Sí Era blanca Joder, me di un plan mejor Cosas de identidad blanca, ¿no? Mmm... La verdad es que no, ¿no? No tiene armas divinas ¡Pues la luz! ¿Ves como salen de aquí? Sí ¿Y muy en años, por lo menos? Sí Muy exifado Otra cosa... ¡Pesao! ¡Pues la luz! ¡Pues la luz! ¡Pues la luz! Y ahora la vuelta, sí Otro de este, ¿te lo ves? Sí Yo creo que ya es por abajo Creo... Que sí No estoy seguro, pero... Otro bokech ¡Miñazo! No, pero estás caída, creo No, pero estás caída No, 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 no Por culo No, no... Está en medio... Oooo... Oooo... No, tú no... Te cortas tu copia y muerto... Muy mal... Ahí es... Oooo... ... Mira, ¿Toy el jefe? Sí ¿No hay ayudante a Inés? y te mueves a las escaletas en el jefe, obviamente y creo que hay una caída ¿me quedo quieto? si, esta es la caída ¿me quedo quieto? no, tiene que caer para el jefe el jefe está ahí abajo mierda, no mandas a curarme NITO es como una orgía de esqueletos ¿te gusta mi definición? ¿te lo que me quedo quieto? si, si, si y otra vez allí ¿te lo que me quedo quieto o que hago? ah, ya te han visto un esqueleto bueno, espera que venga hacia ti ese esqueleto va arriba todo el rato vale 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 pero si nada más que vienen dos es que también es el refrigerante vale uff vale, te puedes mover por aquí si no hay que ir para el fondo vale vale lo que quería decir ahí está, muérete y te hace el ataque uff uff pues que si, ya lo veo me habrá matado no, no te mato te quita dentro de ese poquito no te lo veo ¿te queda algo más? te quiero ver que no se hable ¿no? ¿qué es lo que me hable? me dais no, no, no no, no no, no no, no, no te quiero ver no 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 Un poquito oscuridad, ¿no? Es que es un poquito oscuridad, ¿no? Pues bastante ando a los bichos. El con la área se va cargando a sus propios amigos. Y con que no te haga una cosa fuerte... Es currante que me haga lo que sea. No te quita tanto. Y te pone a dos manos si quieres. Bueno, ya está. Es que si vas para adelante viene el gigante. O es que es otro grande, ¿no? Ahí está. Vale, vale. Que ya jodes más porque dan volteretas y esas cosas. Una mierda jefe, ¿no? Hombre, es que lo suyo es corretear. Y te encuentras con toda la moralla de mierda. Eso es para gente aburría. ¿Una mierda? Sí. Puta mierda. ¿Dónde está la hoguera? Busca una hoguera. ¿Aquí hay? Sí. ¿Joni sale más bichos aquí, no? No debería. Si sale te lo puedes cargar ya. Ahí está. Eso, ¿no? Vale. Es que sale de ahí. Oh. Ese es el ato grande. Ese es el ato grande. Sí, sí, sí. No se sabe que hay en ese ato chico. A lo mejor no hay nada nunca, pero a lo mejor sí. Sí. Tengo que... Tengo que... Bueno. Efectivamente, bueno. El hacha este ya es la mejor entera, ¿no? Sí. Realmente, cuárdate. Necesitas armas para el medallón. ¿El medallón cuánto es? No me acuerdo. Sinceramente. Puede ir ahora. A comprarlo. Sí. Lo miro y ya lo que me sobre. Como puede teletransportar. Por aquí ni nada, ¿no? Si te hubiera matado al paradiso, sí. Que a tu arma dura. Este es directamente teletransporte, ¿no? Sí. Sí. El lo más cercano. El parroquia es el nombre. Vale. Ok. Creo que está más cerca, creo. A ver dónde salimos. Claro, los siguientes dos grupos tienen fotos. Esto es a dónde. Sabe por la zona. Aquí te tienes que aprender el nombre. Creo que este es el más cercano. Vale. Ahora veremos. ¿Es lo que tengo que comprar? Un emblema. De Artorias. Sí, mira. Ya a ver si está cerca. ¿Dónde está ahí abajo? Ya has cogido la ospa de una grande. Sí, ¿no? Sí. Compramos esto. 20.000. Era 20.000. Ya está. Y ya está. Ya tiene acceso a una nueva zona. Ya puede gastar más que quiere. Y ya está. Chupa. Por favor. Para mejorar. Reforzada, ¿no? Sí, sí. Mejora mejor. Vamos a modificar, ¿no? Modificada, ¿no? Es para... Pero no tiene nada para modificar realmente. Para volver a más 5. Para quitarle una modificación. ¿Con esto no se ha llegado a más 15? Con la que le he dado. Con la asqua. No. Esa es para adivina. Ah, la asqua más que es para adivina. Esa es. Ha dado el asqua de divino. Para aumentar adivino más 5, supongo. Y después ahora que le ha dado el asqua de divina grande. Para... Armas divinas. Más 5, más 10. Vale. O... Quiero que a partir de 30 deja de subir tantas vidas. Vamos a ver. 39. A ver. A ver. Después creo que hasta el 40 suben bien. Pero vaya. Uy. Casi. No, era 66 creo que el tope. De esta mina. A 40 ya deja de subir también bien la fuerza. Por si quiere... Hachazo... Decente con el hacha. Hmmmm... Repara. Bueno, te puede llevar santuario enlace de fuego ahora. Para ver tu nuevo amiguito. Que salió ahí. Ya. Me da la sensación de que ahora si hace un poquito mejor la boltereta. Realmente hace lo mismo. Lo que pasa es que... Que te da la sensación. Bueno. Que quiere que haga en el... Que hay un nuevo amiguito. Oh. Cuando me mira. El que te pegó la pata. Y te tiró. Y tu querías matarlo. A mi Lolo. O sea yo... Y ahora es un vendedor. Honesto. Te vende las cosas que ha saqueado de los cuerpos. Todos son muertos. Otro dice el tío de ese. A ver... Vale. Sigue siendo una vieja. Si. Me tiene que ir mejor a una hoguera para que tenga y llegue a 20. Hmm. Esta es la que más rentable sería, no? Porque si estoy antes de un jefe me te transporto aquí. Me siento. Pues vuelvo a la hoguera del jefe y ya está. Pocas ni cualquiera realmente. ¿Dónde está el vendedor? Por aquí. No me acuerdo donde estaba. Creo que estaba por lo del cementerio. Cerca del cementerio. Me parece. Estaba... Mira por ahí a mí. Ha vuelto. Ahora ponete. Hasta encerca. Ya. Ya. Creo que estaba por allí. Y cruza por cerca. Pero no lo creo. Actualmente. A lo mejor está detrás de esa puerta. Ah, no sabe subir la patita. Ahí a la izquierda. Ahí está. ¡Ahí está! ¿Cuántos de ustedes están ahí? Ustedes han llegado al momento perfecto. Estoy terminado con el looting. Soy un mercador humilde ahora. Y los hermosos maravillosos que tengo. A un precio especial para ti. Ahí estás. Tienes un buen mirar. Oh, relajame. No hay negocio más divertido fuera de mí, mi amigo. ¿O no? Sí, esas no las tiene. Creo que ahí son infinitas. Porque pone tenencia, lo que son referidas a ti. Que no son las armaduras que se han robado a los crédicos, los cabrones. Y al otro está las armas que le han robado a los crédicos. Míralo. Y te vendes las tres máscaras. En armaduras. La del padre, la madre y el niño. Que cambia la vista, le da el cuadrado y te dice lo que hace. Otra vez. Esta máscara aumenta ligeramente el peso del portador. La máscara del padre. Aumenta. La vida. La velocidad. De energía. De recuperación de energía. Y realmente merecen la pena. Mmm... No tan mal. Bueno, este vendiado no se va, ¿eh? No. Entonces ya está. Así que hay... Pues y eso. Voy a prendernos. Ostras. Qué para gacharse. O al jardín tenebroso, ¿no? Bueno, podemos ir al jardín tenebroso. O a... a sí, al jardín tenebroso. ¿Aún pueden matar a la hidra? que sirve para ir al DLC como la primera parte de abrir el DLC ambos están en el jardín temer la parroquia, si es lo más cercano si, por lo que vea no hay explotando por ahí, encuentra la hidra también o te vas por donde está el Jave, cuando lo mataste, la puerta abre la puerta de abajo del top y encuentra el tirón a la hidra pero creo que explotando por ahí abajo también está la hidra te puedes cargar al demonio ¿que quiere que lo mate? nada por culo, creo que con el nivel que tiene podría aguantar vuelve para el F, ¿no? no, este no esos demonios no es que se me ha olvidado sentarme mira ya que estoy si muero si por lo menos según tu supongo que no moriré con ese, ¿no? pero nunca se sabe es que está en medio principio del juego tú ya estás casi al final del juego supongo que ya le ha dado bastante daño tengo que poner voy a ver estos son cofres andantes podríamos hacerlo de alguna manera y que debajo el me 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 En total Si no volverse más, ¿no? No, ninguno de esos tipos Pero mierda, porque es lo único que da en titanita demonios Pero bueno, a menos estoy tranquilo a ver qué pasa por aquí Ahí va, por eso digo Es un coñazo Pues ya está ¿Cómo hay resto? Por un sitio Que siempre pasas por delante y no te das cuenta Bueno, no te das cuenta, a lo mejor lo has visto Pero no está ahí Ahí a la derecha Pues no, ahí no Ahí a la derecha Bien Pero ahí abajo está la hidra Vale A ver, mira para el precipicio Hay que seguir bajando Para que se lleve la hidra Yo sigo bajando Ya ves tú Tan, tan, tan Cuenca de bronce Y hay un lagartito Por aquí, no lo he visto todavía, ¿vale? Pero sé que está por ahí Que esta es la cuesta Eso que brilla ahí abajo Ah, de los... Sí ¡Todo allá! Va Después Ya no aparecen Ahí está No hay nada No hay nada Pues sí, por debajo Yo creo que por debajo No hay nada No hay nada que realmente el lago casi no te sirve porque tus armas se pueden comprar a las mejoras creo que era un arco arco largo arco hay eso es para subir el camino normal para que te tiras llegaba al otro ahora por el otro lado te puedes tirar para el objeto hay camino hay camino ¿y si muere ya alguna persona? merecía la pena tanquearlo si escudo de la hierba la reducción de estadística es ni pero hace que la barrita verde suba más rápido este no es el camino para que no pero bueno ya casi está aquí ¿no? de hecho si defiendes no hace prácticamente nada el arco que mata prácticamente nada y llega al valle de dragones cuidado si, si el valle de dragones es el principio del juego donde te mató el dragón ese y que estaba muerto si creo que es mi primera muerte del fuego es probable hay un camino que conecta con eso pero no me acuerdo donde está así que si quieres ir a la hidra lo más fácil realmente es coger e irte donde te peleaste con Javier oh no ya hay la hidra ya está ¿la hidra que otro jefe? sí bueno mini jefe más o menos te va a escupir la hidra si eso jefe de zona bueno jefe de zona enemigo de zona lo ha visto la toma por culo ¿no? si por el trato ya precipicio si, si uy no 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 Sí. Escupe agua, en verdad. Sí, pero hasta le daño, digo yo, ¿no? Es agua a presión. El agua a presión hace pupa. Es que es tonto. No hay la hidra que está... Ahí es donde estaba Jaber. Vale. La hidra que está abriendo el EP. ¿Dónde está la hidra? Vale, aquí sale el Jaber. Sí, tú vas... Está abierto, ¿no? Sí. Ahí es donde estaba Jaber. Y ya conecta con la... El burgo a los muertos y esas mierdas. No te has cambiado todo. Joder, macho. Asco de... Mando. Yo te doy que enfrentarte medianamente al hidra en el agua. Pero... Llegarle un punto en el agua, no se espía. ¿Entonces cómo lo mato? Bueno, acercándote. ¿Que voy al agua? Sí, pero mirando para la cámara para abajo. Tienes que acercar al agua. Si te acercas al agua... Ve el suelo, ¿no? ¿Ve el suelo? Ya no hay suelo. Vale. ¿No lo tiran en el suelo? Sí, entonces se te haga. Ah, me pega la caja. Dirían nosotros contando el suelo. ¿Hasta donde que...? No, apunte. Vale. Tire. Mierda. Contando siempre donde está el suelo. Hacía lo mismo. No, el agua no te llega de ahí. Vale, pero no más que las cabezas, ¿no? Ah, le he cortado una. Sí. Vale. Hacer esto, ¿no? Sí. Vale. Ya le he cortado otra, ¿no? Sí. Lo que más jode es que avance demasiado. ¿Sabes? Porque te cae al hoyo y te mata. Eso es lo que más jode. Eso es lo que más jode. Y lo que más jode es que la cabeza ya se despiente a la tomar por culo. Estoy preparado con el culo alto, ¿no? Y no. A ver, es que las cabezas van donde dragan. Siempre controla el precipicio. Sí, sí. Entonces me he quedado sin ir. Y espero recibir, ¿no? Básicamente. No te voy a dar pega. Siempre he llegado a lo mismo lado. Ah, vale. ¿Qué pasa? Tuñazo. Pues... ¿Qué pasa aquí? ¿No? Más bien. Vamos a ver. Vale. Pero... ¿Qué le he dado? ¿Le he dado el círculo? ¿Sí? ¿Círculo? Ay... Maldita. Vale. Vale. ¿Había de igual con la que me rompa la cabeza o muera? Sí, sí. No se me cuentes. ¿Están dos cabezas, no? Sí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Precipicio. Si no había precipicio. Si había precipicio. Estabas muy a borde y has pegado el ataque y te has caído. Porque te has resbalado del pie. En la Hydra hay dos maneras de matarla. Es por atrás. En la Hydra hay dos maneras de matarla. Te cargas todas las cabezas. O pegándole... A distancia del cuerpo. Plan arco. Magia. Y ya está. Bueno, y milagro de rayo. De la lanza que lanza el Soler. Porque la firomancia no llega. Es bastante a corta distancia. Cuidado que hay precipicio también. A ver, el enemigo lo único que te jode es que las cabezas dan por culo. Porque salen a tomar por culo. Desde tu vas. Y no puede avanzar realmente rápido. Y porque te caes con el predispicio. Ya. Venga ya. Cuidado. Cuidado. Uy, te has cambiado la posición. Por la cara, tío. Cos es por la cara. Malita mando Mira, se la ha cargado Y hay precipice de tener Estoy del mandito Hasta la huevita De la círcula Ahora Ninguno de estos Creo que no Vale Creo que no Estoy muy moda Estoy contando El precipicio Claro que caí Tengo un parque de falta El borde también Estamos menos Aquí, vamos Estaba al borde del periódico, ¿vale? El periódico es circular. Más o menos aquí. Más o menos. ¿Puedo ir aquí? ¿Otra vez? Sí, pero no le falta. Ahí está. Más o menos. ¿Están pescados? ¡Ah! Va cambiando según tu posición. Porque va condujando. Dos caballitos. ¡Vamos! Ahí está. Pensé que he faltado una. El anillo que hace. Creo que te pueden ser mirado o algo así. Ahora tienes que ir. Quita del agua. Mejor. Y vete para donde está la cascada. Es matarte un visito. Ya estaba. Y ahora pegado a la cascada. Así, ¿no? Va. Y el resto. Sí, sí. Pero comiéndome la patilla. Vale, hay bastante suelo realmente. Yo es que no lo veo. Lo sé. Por eso digo que... Un poco y tanto. Es que eso todavía no hay. Tienes que ir allí. No, a la escalera. Ahora que hay. Después lo veremos. Que no me acuerdo. Por eso digo que después lo veremos. Es lo mismo. ¿Se va por allí? Me interesa el hoyo. Todavía no está. Porque tienes que recargar la zona. Ahí creo que ya no hay precipicio. No. No. O te tienes que recargar la zona. Pues entonces... Después venimos... En el siguiente vídeo seguramente. Cargada ahí atrás. Vuelve otra vez aquí. Al parecer. Y te carga... Al bicho ese. Que hay ahí detrás. Básicamente. Vale. Ahora que tengo que ir con las escaleras. Venga. Entonces ya creo que lo vamos a hacer en el siguiente. Aquí tranquilito. Miraremos que hay que entrar en las escaleras. En el siguiente capítulo de... Pa'qui. La no muerte elegida. Hasta luego. Adiós. S.